y en directo a través de la página de Facebook de Idebimark. Muchísimas gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, por acudir a esta rueda de prensa de la obra Los hijos también lloran. Quiero darles la más cordial bienvenida, ya estamos a punto de comenzar. Y para iniciar esta rueda de prensa, quiero decirles que esta obra, en esta ocasión la protagonizan Ludvika Paleta, Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y Monserrat Marañón. Y en esta ocasión les explicaré un poquito antes de presentar a nuestro querido talento que ya los tenemos aquí esperándonos. En esta ocasión un hombre recrea las posibles causas de la muerte de su padre ocurrida en 1985, hablo de la obra, a través de las anécdotas de la historia de amor de sus padres, las referencias de las telenovelas, los programas de adolescencia e intentan reconstruir el pasado de su infancia para comprender su presente. Los hijos también lloran es un recorrido por la cultura pop mexicana de los ochentas y que definió a una generación entera. Es un montaje que rompe con los límites entre la realidad y la ficción generadas desde el teatro, el cine y la televisión. Esta obra se llevará a cabo el 15 de noviembre en una de las primeras presentaciones a las 8 de la noche, hora del Centro de México, por medio de la plataforma de E-Ticket Live. Y sin más preámbulo quisieran presentarles a nuestros queridos artistas que ya están aquí con nosotros para hablarles un poquito de esta obra de los hijos también lloran. Ya tenemos a nuestro querido Andy, a nuestra querida Ludvika Paleta, ya tenemos a Hamlet también y a nuestra querida Mariana Garza en vivo y en directo. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Ludvika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, mi amor. Hamlet, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, buenos días. Hola, hola, Sergio, bienvenidos. Mariana, no te podemos escuchar todavía. Aquí estoy, buenos días a todos. Muy buenos días chicos. La verdad es que estamos muy emocionados y muy felices de que estén aquí el día de hoy con nosotros para hablarnos de este gran proyecto, de esta obra teatral que nos van a presentar a través de la plataforma de E-Ticket Live. Estamos muy contentos, por favor. ¿Quién gusta iniciar para explicarnos de qué se va a tratar este gran proyecto? Andrés Uno. Muy buenos días, pues yo creo que el proyecto va más allá de los hijos también, Joran. Quiero agradecer antes que nada la iniciativa de Sergio, de Mariana, de armar este proyecto y de darnos plataforma y pantalla en un momento en el que desafortunadamente los teatros han tenido que tener sus telones abajo y las puertas cerradas, los reflectores un poco apagados. Y esta iniciativa me parece importante y necesaria, regresar al escenario, obras como Los hijos también lloran y tener la posibilidad de llegar al público a través de esta nueva modalidad, de estos live streams, me parece súper importante. Gracias por escoger este proyecto para dar banderazo a este proyecto que suena increíble y que estoy seguro que la gente agradecerá muchísimo. Me ilusiona, me emociona, me emociona estar una vez más aquí arriba de esta plataforma con mis compañeros de escena, con Ludvica, con Hamlet y volver a vivir esta obra de teatro que hace dos años estuvo en temporada en el maravilloso Teatro Milano y que ahora regresa en una versión remasterizada, en una versión producida especialmente para su transmisión en streaming y creo que no le podía venir mejor el formato porque verdaderamente esta es una obra que debido a sus géneros, porque creo que es una obra que combina muchos géneros, funciona de manera muy particular en esta modalidad del streaming, así que invito al público a que disfrute de esta versión, a quien la ha visto seguramente si la vuelve a ver se sorprenderá y verá cosas distintas y recibirá la obra desde otro lugar y a toda la gente que no la ha visto que la vea porque verdaderamente es un agasajo. Pues yo les doy los buenos días a todos, les agradezco que nos acompañen en esta rueda de prensa y estamos muy contentos, muy orgullosos de iniciar, como dice Andy, esta etapa en la que hacemos una alianza Premios Metropolitanos de Teatro, Teatro Milán, con varias de las producciones que han estado albergadas en el teatro teniendo temporadas en diferentes momentos y adaptándonos a esta nueva forma de sí acercar nuestro teatro, nuestras producciones, a llevarte el teatro a casa. Estamos lanzando de alguna manera Sergio Villegas, Dinora Villegas, Premios Metropolitanos y yo, esta nueva plataforma en la que vamos a estar haciendo distintas producciones, buscando que el lenguaje, adaptándolo a sí hacer la obra de teatro, pero a este lenguaje y a esta manera de poder transmitir por medio de las plataformas para que la experiencia sea increíble, para que no únicamente veas una presentación lejana, sino que tenga este lenguaje que te acerque y que te sientas contento de estar viendo toda la transmisión. Así que arrancamos con los hijos también, lloran, este texto de Andy, con este gran elenco, feliz, feliz de verles nuevamente. Y comenzando con esta etapa para continuar estando en contacto, creo que lo más importante que podemos hacer como creativos es ponernos al servicio de las circunstancias y esta nueva manera de hacer teatro en casa de parte de Premios Metropolitanos de Teatro es la manera en la que queremos acercar. Hay nuevas premios dentro de nuevas premiaciones, categorías de Premios Metropolitanos justamente para premiar a toda la gente que estamos comenzando a hacer estas producciones y de eso les va a hablar Sergio Villegas. Gracias, Mariana. Sí, en efecto, esta es una iniciativa de Premios Metropolitanos de Teatro Milán y de nuestro patrocinador Mastercard, que justamente lo que conjuga es un esfuerzo para llevar estas obras de teatro nominadas y premiadas en los periodos metropolitanos de teatro para que la gente las pueda ver en sus casas, no solo en México, sino en todo el mundo porque la plataforma eTicket es una plataforma que tiene huella en toda Latinoamérica y cualquier persona en todo el mundo se puede meter a ver estas obras de teatro. Estamos arrancando con Los Hijos También Lloran, que es una obra a la que yo le tengo mucho cariño porque yo tuve la oportunidad de ser el escenógrafo en esta obra de teatro antes de que existieran los Premios Metropolitanos y, en efecto, ahora Los Metro tienen nuevas categorías que atienden a todos los creadores teatrales que estamos trabajando en la pantalla. Y es importante recalcar que esta versión de Los Hijos También Lloran fue trabajada para la pantalla, o sea, tiene nuevos ángulos de video, nuevos videos, imágenes, música y una edición que está pensada para un público que lo está viendo en la pantalla que además tiene mucho sentido porque todo gira en torno a las telenovelas mexicanas con las que nosotros crecimos, gira en torno, aventurosamente, a la música de Timbiriche y aquí nos acompaña la dueña del Teatro Milán, casualmente es una Timbiriche y entonces no había un mejor producto para dar el banderazo de salida y poder ver esta obra de nuevo. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias por esta gran introducción. Antes de comenzar, quisiera invitar a todos los medios de comunicación a que, por favor, realicen sus preguntas para que podamos hacerlas aquí a todos el talento que nos acompaña el día de hoy y les explico rápidamente la dinámica de esta rueda de prensa. Los medios de comunicación realizan sus preguntas y en esta ocasión yo se las haré llegar a ustedes. Pero antes de hacerlo de una manera muy formal, me gustaría saber, Ludvika, cómo te sientes de estar el día de hoy aquí. Hamlet, que no hemos tenido la oportunidad de escucharlos a los dos. Me gustaría saber cómo se sienten el día de hoy. Yo muy contenta, muy emocionada. Es un proyecto que varias veces hablamos de retomar porque, bueno, yo personalmente lo vi nacer. Fui parte del proceso de levantar esta obra de teatro. Bueno, este proyecto como tal, porque primero fue un libro, después estaba ahí en nuestra fantasía, que fuera un obra de teatro. Después tenemos más planes con esta historia. Entonces, es un proyecto muy personal y muy querido para mí. Y qué mejor manera de retomarlo que esta. Creo que para todos ha sido muy rara la manera en la que se están cambiando las cosas y no sé para cuándo tengamos otra manera de acercarnos al público, por lo menos en persona, en vivo, en el teatro. Y creo que esta es una gran oportunidad para eso, para revivir el teatro. Qué buena idea de hacer este proyecto. Qué padre que sigan haciéndolo. No había de otra. O sea, hay que ponerse las pilas sí o sí. Entonces, pues, contenta, emocionada, agradecida con ustedes. Pues, ya, feliz. Muchas gracias. Camle, dale algo que nos quieras comentar antes de entrar. Hola. ¿Cómo estás? Nada. Pues, muy feliz, muy feliz de tener noticias de los hijos también, y ahora de que vaya a regresar. Imagínate lo que esta situación nos ha traído, que ahora estemos empezando a mover el teatro a través del streaming y que 2018 se haga presente junto con los 80. Ahora, en el año 2020, me parece una gran maravilla que escuchemos palabras como remasterizar, que significa que finalmente estamos retrabajando. Es una gran oportunidad de echar mano a muchas herramientas y de hacer propuestas distintas. Va a incluir varios bonos por ahí, varios pluses que van a ser muy interesantes. Y yo no sé ustedes, pero yo ya quiero que sea 15. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Si les parece bien, vamos a comenzar esta ronda de preguntas y respuestas. Ya me irán indicando quién quiere contestar cada una de ellas. ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien. Échale. Perfecto. Entonces, a darle. La primera la realiza desde la ciudad de Tijuana, Online Música y Espectáculos. Ileana Salmán nos pregunta, ¿esta obra podría ser un mensaje que nos ayude a romper de alguna manera con los límites entre la realidad y la ficción? Sí, definitivamente. Justo la premisa de... Tiene varias, pero ahorita justo estamos manejando que la vida es demasiado seria como para tomarse en serio y que esta historia está tan cerca y tan lejos de la realidad como una telenovela. Creo que todo el tiempo está jugando, está puesta en escena, cruzando ese límite entre la ficción y la realidad. Es una obra que narra un hecho de la vida real y no podría estar más cerca y más alejado de la propia realidad porque es a partir de la memoria. Y la memoria tiene un poco de las dos, ¿no? Tiene un poco de fantasía, tiene un poco de realidad y definitivamente nos hace cuestionar qué tanto de lo que recordamos es fiel a lo que realmente sucedió o qué tanto nosotros construimos y completamos los huecos que existen en nuestra memoria con el material precisamente que absorbemos de la televisión o del cine o de anécdotas compartidas de otras personas o de la música. Y creo que eso en particular este proyecto lo hace rico e interesante porque se va construyendo conforme se va representando y se va contando. Es un dispositivo escénico que se va construyendo conforme el narrador de la historia va pegando a cachos estas piezas y es increíble que el público se pregunte qué tanto de cierto hay aquí o qué tanto de fantasía y todas las respuestas están correctas. O sea, si alguien me dice es totalmente veredica, es cierto. Y si alguien me dice es completamente falsa, también le diría que sí. O sea, en realidad es este juego que a mí me parece tan atractivo de cómo se cuenta esta historia. Pues retomando un poquito tu respuesta, sigue la siguiente pregunta. Según su perspectiva, platíquenmelo ya de las diversas perspectivas que tenga cada uno de ustedes, ¿se puede reconstruir el pasado para construir el presente? ¿Quién me quiere contestar? Veo muchas caras sonrientes. ¿Quién me quiere contestar? Sí, eso es en relación a la obra como tal. Nos las preguntan aquí, Iliana. Dice, ¿se puede reconstruir el pasado para construir el presente? Mira, yo quisiera, no sé si estoy resolviendo esa pregunta en particular, pero esta obra está construida por pedacitos del pasado que nos resultan muy vigentes a toda una generación que crecimos con la cultura de la televisión mexicana en los años ochentas. Y entonces, en ese sentido, esos pedacitos del pasado están hablando acerca de cómo fuimos educados sentimentalmente y cómo respondemos hoy en día a los estímulos mediáticos que nos rodean. Y por eso es tan entrañable esta obra que tiene este soundtrack con la música de canciones de Timbiriche, de canciones de cuando éramos muy chiquitos, de cuando Andy era muy chiquito y que le sucedió esto en su vida y que curiosamente y venturosamente forma parte de nuestro soundtrack de cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que esta obra se construye con pedacitos del pasado. Y yo quisiera complementar un poquito la respuesta de Sergio con relación a lo que preguntaron, si es posible construir el presente a partir del pasado. Justamente creo, y hoy estaba reflexionando un poco del momento en el que vuelve a suceder, los hijos también lloran, y me parece que es un tiempo preciso y muy oportuno para que se cuente esta historia. Esta historia, esta obra de teatro, narra un duelo. Habla de la vida después de la muerte y cómo impacta la vida y cómo se simbra todo alrededor cuando suceden pérdidas tan cruciales. Y estamos viviendo momentos en los que muchas personas han perdido a alguien y estamos constantemente escuchando la palabra muerte, la palabra pérdida, dolor y todo esto. Y esta obra es una celebración justamente de vida y una celebración de vida después de la muerte y cómo asimilar estas cosas. Entonces, me parece increíble cómo el pasado en el presente nos viene a contar algo, nos viene a apapachar el alma, nos viene a decir que ya sea por un temblor o por un accidente en moto o por una enfermedad, la vida después de la muerte es muy luminosa y siempre es un motivo de celebración. Muchísimas gracias, Andy y Sergio, por su respuesta. Efectivamente, es más o menos el sentido que le dieron. Esa respuesta es el sentido a esa pregunta. Vamos rápidamente con Oscar Pérez de la Ciudad de Puebla y pregunta, ¿los actores han sido los más afectados en esta pandemia? Me gustaría saber si en algún momento se les dificultó el regreso al escenario. Gracias y saludos desde Puebla. ¿Quién quiere contestar? Bueno, de alguna manera, gracias Oscar. Saludos a Puebla, primero que nada. En el Teatro Milán somos de los primeros espacios que estamos haciendo presencial. Ahorita estamos haciendo los fines de semana una temporada de una experiencia teatral inmersiva que se llama Elena. Está diseñada con distanciamiento social y está todo el dispositivo hecho para que el público esté en grupos muy controlados de máximo 10 personas y hagan el recorrido por el edificio completo para conocer la historia. Ha sido muy emocionante, muy emotivo. Ha sido, para quienes somos parte de la escena, actores, los técnicos, el equipo de producción, los creativos, ha sido súper emocionante. Y la característica de conocer la historia, visitando espacios que normalmente no están accesibles al público, para el público ha sido también muy emocionante, porque hay gente que nunca había estado en el foso, que nunca había, la mayoría nunca ha entrado a los camerinos, no conocen que hay una spiral lift en medio del escenario por el cual pueden subir, es un elevador, en fin, una serie de cosas que nos han permitido tener una cercanía y un contacto muchísimo más íntimo con quienes asisten a conocer la historia. Y creo que esta necesidad que hemos tenido nosotros, hablando propiamente de los hijos también lloran, de hacer lo que decía Hamlet, la remasterización, revisitar la historia, hacer nuevos tiros de cámara, incluir nueva música, todo eso es adaptar eso que estamos haciendo con Elena en presencial a este formato que tenemos aquí que es vía streaming, las plataformas, gracias a e-ticket que tiene un servicio increíble, podemos llegar a todo el mundo. Y eso es una ventaja dentro de toda esta situación que nos llena de incertidumbre, de angustia y que podría paralizarnos. Lejos de eso, lo que estamos queriendo es retomar, pues lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer es estar en contacto, hacer momentos íntimos y por eso es que decidimos, los hijos también lloran por la característica que tiene la historia, de dónde viene, cómo es la vida un poco de Andy y es una historia que te permite hacer contacto con tus emociones, como decía Sergio, por la música, por el contexto de las telenovelas, de cómo fuimos educados, de qué era lo que a nivel artístico teníamos en esa época, en los ochentas, como entretenimiento. Entonces creo que es un perfecto ejemplo de sí llevar a este formato que nos hace sentir que no estamos, bueno, es que no estamos juntos, pero cómo lidiar con eso, cómo atravesar la pantalla con una historia que te llegue al corazón, que sea muy emocionante, que sea muy emotiva y que nos podamos relacionar muchísima gente, porque en nuestro país, y me atrevo a decir Hispanoamérica, crecimos con telenovelas. Entonces creo que por eso es la historia adecuada para iniciar este formato justamente de esta emoción que sabemos manejar y que es la que nos hace vivir y amar el teatro, llevarla a las pantallas, a los medios que el día de hoy tenemos a la mano. Así que vean, los hijos también lloran, acuérdense, es el 17, ¿correcto? 15. Y el 17 también, no, el 15 es la primera transmisión, así que espero, Oscar, que toda la gente en Puebla, junto contigo, nos acompañen para, pues por medio de esta plataforma, sentir esa misma emoción que sentimos cuando estamos reunidos en una sala. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos con la segunda pregunta, bueno, la tercera pregunta que la realiza Pablo Macotela, dice, hola a todos, Pablo Macotela de Luciérnaga Informativa, dice, esta obra trabaja con el anhelo y el recuerdo de los ochentas, pero ¿cómo ha cambiado en este tiempo la industria del entretenimiento? Y dos, ¿qué les ha dejado hacer esta puesta en escena a cada uno de ustedes? ¿Quién me quiere contestar? Mica. Bueno, ¿cómo ha cambiado todo? Pero imagínate que en los ochentas no existían las redes sociales. Yo creo que es una de las cosas que ha venido a cambiar todo. Como decía Mariana hace un rato, en los ochentas vivíamos viendo lo que había en la tele, o sea, y lo que se escuchaba en el radio, o los discos a los cuales tenías acceso a los grandotes, y no eran tantos. Entonces, yo creo que la manera en la que ha cambiado es que todo era mucho más local, puede ser, yo siento, y eso nos unía mucho más. Si algo nos une, por lo menos a nosotros, o a la gente que vio la obra y que se hizo súper fan, es justamente que todos veíamos las mismas telenovelas, todos cantábamos las mismas canciones, todos conocíamos las mismas canciones, y eso nos unía, porque eso te hace parte de una generación, y eso te hace parte de una, pues de un grupo de gente que casi que no vivió lo mismo, pero sí vivió a través de las mismas canciones y las mismas historias en la televisión. Yo creo que eso, a diferencia de ahora, en donde hay una infinidad de opciones y una oferta impresionante de cosas, pues, no sé, yo estoy en reuniones y de pronto alguien dice, ah, ya vieron tal serie, no, esa cual es, y yo digo, wow, es que de veras ahora hay tanto y tanto que no te dan tiempo de ver todo. En cambio, antes veías lo que había, porque prendías la tele y había dos canales. Yo creo que eso es lo que hace esta historia tan nostálgica y tan conmovedora y tan, que nos une tanto el que había menos opciones y el que las canciones que cantábamos eran esas que hacían en todos lados y a todos nos llegaban y nos siguen llegando al corazón, porque las cosas que uno escucha y ve de niño se te quedan para toda la vida. Nos pudieran compartir, muchísimas gracias, Ludvika, nos pudieran compartir cómo van a ser para ustedes, esa es una pregunta en general, que ustedes han vivido de manera presencial, el contacto con el público, esta obra, durante mucho, mucho tiempo. Ahora, ¿cómo será el sentimiento que van a recibir? Porque va a ser de una manera diferente el poder presentar esta obra, será a través de streaming. Entonces, nos pudieran platicar la diferencia que es sentir al público, o si lo van a extrañar en esta ocasión, porque no va a haber una forma de sentirlo, si nos pudieran compartir el sentir que es el presentar esta obra y que realmente no van a tener el contacto con el público, sino que van a tener que imaginarlo para poder hacer esta presentación. ¿Cuál sería el sentimiento a través de esta presentación? Pues mira, hay una cosa que es importante, que es que esta obra, o sea, este streaming, que es un streaming en vivo, con todas estas nuevas características, es a partir de una función que ya fue previamente grabada, donde afortunadamente sí pudimos tener el público, y el público que tuvimos en el Teatro Milán con Teatro Lleno. Y eso es una cosa bien importante para que decidimos llevar este formato así a la pantalla, porque creemos que las transmisiones que no tienen público y que no tienen esa respuesta del público, se sienten muy secas, y se sienten, la verdad, que los chistes, pues no hay risas, no hay aplausos, y en esa transmisión sí las hay, porque sí las había. Entonces, con todo lo que hemos estado regrabando y remasterizando, y poniendo y quitando, y encontrando nuevos ángulos, metiendo nuevas canciones, etc., el público y la sensación de público sí está y sí se puede sentir y se puede escuchar en la transmisión. Y yo creo que eso va a enriquecer la experiencia de los usuarios que están alrededor, y obviamente al público lo extrañamos muchísimo en todas estas sesiones que hemos tenido, tanto las obras que hacen sus obras a través de Zoom y de diferentes plataformas, pues la experiencia y la presencia del público es inigualable, no se puede sustituir. No sé qué opinas, Andy. Totalmente, creo que no hay teatro si no hay público, así de sencillo. Es una experiencia distinta, creo que, bueno, Ham ya hizo, ya ha estado haciendo un proyecto streaming y no teniendo el contacto de todo el público. Luzica y yo por ahí hicimos también un experimento que se llamaba Inicio de Sesión, y es una sensación muy extraña el no tener a la gente cerca, el no sentir el aplauso, el no poder abrazar a alguien después de terminar una función porque uno termina muy emocionado. Es indispensable, pero también volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo, hay que adaptarse, y de alguna manera también creo que ya existe en la conciencia de todos nosotros que el público ahí está, no necesariamente al alcance de un abrazo o de una reciprocidad directa, pero sabemos que ahí está, y estamos aprendiendo también a recibir la retroalimentación de esta manera, de esta manera alejada, y entonces es increíble porque además estamos teniendo un alcance inimaginable, tenemos la oportunidad de que alguien en España prenda esto y lo vea, en Perú, en Colombia, y eso es increíble, o sea ni siquiera creo que nos, tenemos la concepción o la conciencia clara de que esta obra de teatro que presentamos en el Teatro Milán, en la Ciudad de México, alguien en Argentina va a estar viendo la función y va a tener la oportunidad de conectar con ello, así que creo que hay muchas ventajas, así como desventajas por la cercanía, también hay muchas ventajas por la cercanía que provoca, en la distancia. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta, la realiza desde la Ciudad de México, dice, hoy no solo los hijos, también los ricos y la industria del entretenimiento, pero con este regreso, ¿qué opinan sobre aquellos que aún son recios en hacer teatro en línea? Echa lejano. ¿Qué me quiere decir? Yo creo que se vale, ¿no? O sea, se vale si hay gente que no quiere jugar a la pantalla hasta que no nos podamos reunir presencialmente y yo creo que es totalmente válido, sin embargo, yo creo que ese regreso va a tardar, aunque obviamente hay esfuerzos como los que están ahorita haciendo en el Teatro Milán con Elena y con otras producciones que poco a poco están abriendo sus puertas de forma presencial, pero es obvio que ahí no cabemos todos, o sea, el público está un 30%, no hay suficientes empleos para todos los actores y todos los creadores para que podamos ocupar todos los teatros porque estamos limitados. Entonces, jugar a proyectos en pantalla se vuelve un proyecto pues muy interesante y totalmente viable, sobre todo, como dice Andy, para poder llegar a otros públicos que, por ejemplo, querían haber venido a ver la obra de Los Hijos También Lloran a la Ciudad de México o en su gira que tuvo una gira muy extensa por toda la República, pero aún así hay gente que se quedó sin verla, ahora ya la pueden ver y yo creo que eso es algo que llegó para quedarse, creo que esa va a ser una de las grandes contribuciones de esta pandemia de las obras de teatro tendrán, si no streamings, por lo menos versiones electrónicas que se puedan compartir cuando las temporadas se hayan concluido y mientras tanto para la gente que le gusta el teatro presencial pues hay valientes artistas súper comprometidos en los teatros dando funciones actualmente y aquí Mariana es la prueba viviente de eso. Muchísimas gracias. Desde Querétaro nos están preguntando si este proyecto sale como ustedes esperan, ¿les gustaría realizar más próximamente a través de estas plataformas? O sea, es decir, vía streaming. ¿Quién me quiere contestar? Ya había Hamlet que me dijo que sí. Ya lo prendí, lo logré. Mira, yo hablando del streaming y no puedo ni siquiera manipular mi teléfono. Pues yo creo que esto no para, ¿no? Finalmente el teatro no ha parado y si ahora tomando un poco la pregunta de que hay gente de teatro que no quiere acercarse a esto, pues bueno, sí, como decía Sergio, pues es una decisión muy particular, pero diría también uno de los maestros, si nos vamos a enfrascar en la discusión de si es teatro o no es teatro, pues sí, con el saber un tema enorme, ¿no? El asunto es voy a jugar a seguir contando historias o no, ¿no? Y yo creo que justamente como dice Sergio, esto llegó para quedarse hace un momento muy importante, así como existía el teatro y apareció el cine y luego apareció la televisión. ¿Quién sabe qué está apareciendo ahorita? Pero es una manera que tenemos de llegar al público, de seguir investigándole, de agarrar herramientas a las que antes a lo mejor no teníamos acceso pues para crear algo que no sabremos cómo llamarle, sin embargo, si es un ejercicio de ficción, si es un contar historias y si es un entrar en contacto con el público. Yo sí quisiera retomar un poquito esto, claro que el público se extraña, se extraña esta convivencia, este intercambio de energía, este escucharlo respirar y escucharlo acomodarse, escucharlo reír en el público, por eso considero muy afortunado que lo que va a proyectar Los Hijos de Niñora tenga esa resonancia ahí riquísima, pero pues también somos parte de esta modernidad, ¿no? Ahora nos comunicamos por WhatsApp, por todas las redes sociales, en fin, y hacemos intercambios y creemos que manejamos emociones, entonces de esta manera también hemos estado funcionando desde el streaming, ¿no? El público se usa las redes sociales para poder tener esta comunicación, desde el chat te mandan aplausos, pero todos los comentarios que se han manejado en las redes creo que hablan del contacto que finalmente se está logrando, entonces creo que Los Hijos también lloran va a ser un éxito rotundo y creo que los teatreros seguiremos buscando maneras de contar historias. Muchísimas gracias, Hamlet. De hecho, quisiera preguntarles ¿cómo han visto la respuesta del público a través de que ya hayan anunciado este proyecto a través de cada una de sus redes sociales? ¿Me pudieran platicar Andy, Ludvika, Ham, Mariana, Sergio, ¿cuál ha sido la respuesta del público a través de sus redes sociales en cuanto anunciaron la obra por esta plataforma digital? Pues es que en realidad esta es la manera de anunciarlo y bueno y queremos pedirles a todos ustedes que justamente nos ayuden a difundirlo y anunciarlo y esperamos que la respuesta del público sea pues sea muy buena hay mucha gente que ya vio la obra que estoy segura que le encantará verla otra vez hay gente que se quedó con ganas de ver la obra y además hay mucha gente que está ávida y con muchas ganas de ver este tipo de cosas porque pues seguimos en nuestras casas y hay mucha gente que está consumiendo teatro de esta manera yo creo que yo creo que es una gran yo creo que es una gran obra para verla en video bueno pues en la pantalla eso claro entonces chicos tenemos la primicia de que están anunciando esta obra a través de esta rueda de prensa a cada uno de ustedes los medios de comunicación y a todas las personas que se están conectando en este momento que ya tenemos un saludo a través de las redes sociales déjenme y se los leo dice es de Jesús es de Monroy dice excelente obra con mensaje para reflexionar un abrazo para Andy y Ludica los están saludando desde las redes sociales en cuanto me hagan llegar los demás comentarios que están dejando ahorita a través de la transmisión se los haré llegar pero antes de continuar les informo por favor bueno les pido a todos los medios de comunicación que cualquier información que deseen ya están viendo que esta es la primicia de los hijos también lloran a cada uno de ustedes les invito también por favor a que si alguien de los que están aquí presentes me puede confirmar cuánto es el tiempo de duración de la obra sabemos que hay de los hijos también lloran tres presentaciones que es el 15 el 21 y el 27 de noviembre es correcto mi querido Sergio a las 8 de la noche centro de México es correcto y hay que si viven en países distintos hay que checar a qué hora les toca en su país el sitio de internet es muy claro y les puede ayudar ahí vienen los horarios para diferentes países y la duración de la obra Andy ¿en qué vamos? vamos como en una hora 20 es que ya no era lo que era antes hora y media hora y media hora y media dura una hora y media exacto por ahí vamos excelente pues antes de terminar me gustaría por favor que cada uno de ustedes o todos en conjunto me ayuden a mandarle un saludo a los medios de comunicación que nos están sintonizando en este momento para que puedan subir esa información es importante decir la fecha el horario para que se conecten para la primera presentación sabemos que son tres presentaciones para los hijos también lloran les recuerdo a todos los medios y a los que nos están sintonizando en este momento por vía Facebook es el 15 el 21 y el 27 de noviembre a las 8 de la noche hora de centro de la Ciudad de México también ahí en la información de la página se encuentra el horario si nos están sintonizando de otros países ahí lo pueden analizar para que tengan la información clara pero antes de terminar me pueden ayudar con estos saludos por favor para invitar a todos a que los vean en estas próximas presentaciones por favor muchas gracias a todos recordamos que los boletos cuestan ahorita 200 pesos estamos en fase 2 pronto subirán de precio justo antes de la función entonces aprovechen ahorita y hay un 20% de descuento para Tarjeta Vientes Mastercard todo por eticket.mx excelente Sergio muchísimas gracias alguien más chicos aprovechándolos aquí que tenemos un supertalento por favor pues sí pues invitarlos pedirles que nos ayuden a difundirlo a hablar de la obra como decía alguien hace rato pues no sólo esta industria ha sufrido sino todos creo que son tiempos difíciles para todos y qué mejor manera de apoyar el teatro y qué mejor manera de pasarse un rato agradable que pues que viéndolo desde casa y esta es una gran oportunidad creo que les va a encantar se van a divertir yo estoy segura porque pues porque además la obra ya la tenemos más que probada y además no vamos a estar nerviosos porque ya está grabada entonces nos va a salir muy bien oiga y algo que está maravilloso también es que si antes se vendían boletos por persona ahora son pantallas entonces también eso está buenísimo ¿no? por el precio de uno te juntas a toda la familia en la sala y te pones a disfrutar los hijos también lloran y lo puedes hacer hasta las tres veces 15, 21 y 27 exacto gracias a la gente que nos acompañó gracias a todos los medios de comunicación por hacer equipo por ayudarnos a comunicar que está esta nueva opción Mastercard premios metropolitanos que trae a tu casa teatro en casa producciones que se han albergado en Teatro Milán y que ahora puedes ver desde tu casa desde tu país a las 8 de la noche Centro México estén pendientes y vamos a unirnos a provocar que esta sensación que tenemos de que cada quien está en su casa y no podemos vernos se termine se puede terminar estando juntos estos tres días a las 8 de la noche Centro México por medio de este texto maravilloso los hijos ahí nos vemos gracias Andy gracias 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 Sergio gracias a todos que nos acompañaron y nos vemos próximamente pues muchísimas gracias una vez más quiero darle las gracias a premios metropolitanos al Teatro Milán a Mastercard por esta iniciativa mis compañeros por subirse una vez más al escenario junto conmigo para contar esta historia de manera virtual les aseguro que se van a divertir que se van a reír yo sigo soltando unas carcajadas campechanas cada que veo esta obra de teatro y al mismo tiempo se me anuda la garganta no importa que ya la haya contado más de 150 veces es una obra divertida entrañable es una obra de teatro es una telenovela es una película es una cosa es un dispositivo escénico de verdad único en su especie creo que la gente que no la ha visto se va a sorprender porque porque es es un musical es un programa de variedades es cualquier cantidad de cosas de verdad le viene muy bien este formato se disfruta sorprende acompáñenos quiero citar a mi querido Benny Barra el día que develaron la placa Mariana y Benny invitar a toda la generación Timbiriche porque es un homenaje no solo a la banda que nos vio crecer y que nos dio banda sonora de vida sino a toda la gente que crecimos con ese soundtrack y Benny dijo en aquel entonces que se le habían hecho que se le han hecho muchos homenajes a Timbiriche a lo largo de la historia y que sin duda para él este era el homenaje más bonito que había visto y es con todo el alma y con todo el corazón es una historia que pretende contar la historia de todos los que los que la presencian y la ven es un pretexto perfecto para hurgar en el baúl de los recuerdos de cada uno de los espectadores y provocar muchísimas emociones positivas alegres y entrañables así que los esperamos el 15 el 21 y el 27 de noviembre a las 8 de la noche hora de México a disfrutar los hijos también lloran de verdad y unirse creo vamos a tener además va a tener la gente oportunidad de unirse a la conversación a través de las redes sociales obviamente vamos a estar lanzando unos hashtags para que la gente comparta sus experiencias de la obra y sus experiencias personales que tienen que ver con esta historia así que acompáñennos ayúdennos a difundir a través de redes sociales la información de la obra y compren sus boletos muchísimas gracias Andy Ludvika Sergio Ham y Mariana Garza por supuesto por regalarnos este espacio y este tiempo para compartir esta información tan clara y precisa sobre la obra los hijos también lloran oye Sergio y les vas a agradecer del detrás del telón o eso no se platica sí habrá un día después de cada una de las funciones este ya al día siguiente vamos a tener un encuentro con el talento y además vamos a mostrar un documental acerca de todo lo que nos salió detrás del telón durante la temporada y durante la gira un pequeño documental que nos está quedando increíble y la gente puede y va a poder acceder a esta experiencia de forma gratuita a través de Private Cities la plataforma de Mastercard y también los esperamos por ahí de hacer como una manera de encontrarnos con el público y de poder interactuar con ellos así que no se lo pierdan claro muchísimas gracias a todos por su participación gracias muchas gracias gracias chicos muy bien gracias los hijos también lloran una obra de teatro tan cerca y tan lejana de la realidad como una telenovela no te pierdas el regreso de esta puesta en escena desde el Teatro Milán como nunca la habías visto en una versión producida exclusivamente para streaming a través de eTicket compra tus boletos los hijos también lloran la vida es demasiado seria como para tomarse en serio